La deuda externa argentina 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 Y además, es decir, las evidencias son contundentes En este momento el ministro Guzmán Está negociando 66.500 millones de dólares En eso que está negociando Hay títulos emitidos Cuando la reestructuración de Kirchner En el 2005 Y la señora Kirchner en el 2010 Esa reestructuración de 2005 En el 2010 Es reestructuración de títulos de la década del 90 Y los títulos de la década del 90 Son títulos que vienen del plan Brady En 1992 Que es la deuda de la dictadura Refinanciada permanentemente Es decir, la deuda de hoy Es esa vieja deuda Que nadie quiso cuestionar Que todos han querido seguir pagando Y que nunca hubo la decisión De impugnarla Cuestionarla Y ver Qué partecita Era realmente reconocible como legal Alejandro Una pregunta respecto a lo que vos mencionaste antes En el gobierno de Alfonsín Se decidió reconocer esto ¿Qué se hubiera podido hacer En vez de lo que se hizo Justamente para evitar esta situación? Bueno, precisamente Cuando apenas asumió Alfonsín Al mes El juez federal Martín Anzuategui Que era el juez que tenía la causa de la deuda Estamos hablando de enero de 1984 Envió un oficio a la Cámara de Diputados Diciéndole que Esta investigación De alguna manera Excedía El trabajo del juez juzgado federal Y que como el Congreso Era el natural Encargado de negociar las deudas públicas A ver si hacían algo En ese momento Ante la regada del oficio Dos diputados justicialistas Adán Pedrini y Miguel Unamuno Presentaron un proyecto de ley Para crear una Comisión Nacional Investigadora Hubo largos debates En diputados en el Senado Donde todos hablaron del horror De la deuda Hasta el Sogaray Dijo La deuda no es ni moral Ni inmoral Sino Es que no se utilizó En beneficio Del pueblo argentino A pesar de eso La mayoría radical Del Congreso Determinó No crear ninguna Comisión Investigadora Porque dijeron Que había una comisión Que estaba investigando La deuda En el Banco Central Y por supuesto Se terminó Y tiempo después Cuando viene el Menem Los radicales Hacen lo mismo Piden que se investiera la deuda Y ahí los justicianistas Dicen no Es decir Esto ha sido constante En el Congreso Y por supuesto Por eso la deuda Siguió creciendo 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 Y se siguieron Respetando Todos los condicionamientos De la dictadura Ahora Con respecto a esta lectura Que usted hace Muy concreta En la historia argentina Uno piensa en que Estos son los condimentos nacionales Podemos decir Pero que esta lógica De endeudar A los países Es una lógica Mundial No somos los únicos países Que estamos En estas circunstancias Sacando un poco Los ojos De lo que es la Argentina ¿Hay posibilidad De poder salirse De esta lógica Donde los Países centrales Endeudan a los países Desarrollados Los condicionan Políticamente Porque siempre hay algo Para condicionar Siempre hay Un horizonte Para desarrollar Siempre hay un gobierno Que amanece nuevo Y que necesita Negociar Para poder Tener una perspectiva Y que Ellos sean siempre No estamos hablando De los poderosos Los grupos concentrados Esos no se eligen Cada cuatro años Ellos sean Ineternos Siempre Hay manera Nada de poder romper Con eso Digo más allá De la lógica política Que me gustaría mucho Después discutir No le esquivo el bulto Digamos Bueno yo creo que sí El tema es tener Una decisión política Para enfrentar eso Yo siempre En la década del 80 En la década del 80 Cuando estalló Este problema De las deudas Un importante Diplomático Norteamericano Que había sido Subsecretario De Asuntos Latinoamericanos En el Departamento De Estado Thomas Sanders Hizo un trabajo Un ensayo De simulación ¿Qué pasaba Si Latinoamérica No pagaba sus deudas? Una catástrofe Para el sistema financiero Que ningún país Individualmente Podía impugnar esto Excepto La República Argentina Por su gran Estructura económica Por su Por la posibilidad De ser Unos mayores Exportadores de alimentos Porque tiene Anteatómica Petróleo Minería Etcétera Por supuesto Esto quedó en el olvido Pero yo voy a un hecho concreto Primer punto Adolfo Rodríguez Sá Ordenó la suspensión De los pagos En el año 2001 Que fueron reiniciados Después del canje De Kirchner En el 2005 Los pagos Empezaron a ser Terrestrién En el 2006 Del 2001 Al 2006 En la Argentina No se produjo Ninguna catástrofe Sino que precisamente Los índices económicos Empezaron a mejorar Acederadamente Entre ellos El crecimiento Del Producto Bruto Interno Por un lado Por otro lado Tengo un ejemplo cercano En el que yo Estuve involucrado Cuando Rafael Correa Asumió la presidencia Del Ecuador En el año 2007 Una de las primeras Decisiones Que tomó su gobierno Es auditar La deuda Del país Y si bien Hubo limitaciones Hubo oposiciones Hubo montones De trabas De toda la estructura Del gobierno Que él no pudo cambiar Porque cuando un presidente Asume Con todo un congreso En contra Y tiene que poner En puestos claves A funcionarios Y no tiene la estructura Tuvo que bancarse A un montón De sujetos Que hicieron Imposible Para que no Pudiamos trabajar A pesar de eso En septiembre En el 2008 En el 2008 Le entregamos Al presidente Un informe Que mostraba Todo el escándalo De la deuda ecuatoriana Pero no era El escándalo De la deuda ecuatoriana Porque cuando yo Lo comparo Con la deuda argentina El proceso Era igual Deuda original De la dictadura Refinanciación De la democracia Plan Brady Mea canje de títulos Todo lo mismo Los mismos bancos Los mismos abogados Que supuestamente Defendían al Ecuador Abogados norteamericanos Eran los mismos Que habían supuestamente Defendido a la Argentina Era toda una estructura Impuesta A todo un conjunto De países Ahora Esto a Correa ¿Por qué le sirvió Esa auditoría? Primero Porque ahí estaban Las pruebas evidentes De las presiones De las amenazas Del Fondo Monetario Del Banco Mundial De los banqueros Entonces Un buen día Dado que no contó Con el apoyo De ningún país Latinoamericano Ecuador es un país Muy chico Muy limitado En sus exportaciones Con una moneda Que es el dólar Norteamericano Y ante ningún apoyo Y a pesar de que El presidente En un principio Cuando se hizo La presentación Esto que le hice yo Es decir Me honró Con que yo Fue el que presentara Al país Los resultados De esa auditoría Dijo Bueno señores Algo voy a pagarles Pero Ni remotamente Lo que ustedes quieren Yo voy a pagarte El 30% Y ni un centavo Más Si quieren Más plata Hagan los juicios Que quieran Y el Ecuador Sabrá cómo defenderse Ahora ¿Por qué Pudo hacer esto? Porque tenía Una auditoría Donde había Miles y miles De documentos Que probaban Toda esta estructura Fraudulenta Eso la Argentina No lo hizo Jamás La Argentina Siempre defendió Contra los buitres Nueva York Diciendo que Estábamos en emergencia Que no podíamos Es decir Una serie De cuestiones Absolutamente Insostenibles En la justicia De los Estados Unidos Y así no fue Entonces Pero Argentina Logró una quita Importante De más del 65% De esa deuda Reestructurada Por supuesto No lo hizo De la manera Que lo hizo El Ecuador Con la investigación Que usted llevó Adelante Pero bueno Entiendo que En términos concretos No es lo mismo Pero si De alguna manera Se logró esa quita Digamos Con otra Bueno perdóname Yo no coincido Con eso Porque los números No dan Es decir A pesar de que Se habla del 70% Cuando uno va A las mismas cifras En el Ministerio de Economía Esas cifras no dan Y la prueba contundente Es que Néstor Kirchner Asumió Con una deuda De 181 mil millones De dólares Y después de haber Pagado Durante 10 años Según confesión De la señora De Kirchner En el Senado En el 2013 Después de haber pagado Casi 170 mil Durante 10 años En diciembre Del 2015 La deuda pública Del país Era de 240 mil 665 millones de dólares Hubo una gran transferencia De deuda externa A deuda interna Que si bien Pagar una deuda interna Es más fácil Es más fácil Es deuda Es deuda Que hay que pagar Porque fueron Dineros sacados Del fondo garantía 60 mil Del ANSES Para pagar A creedores privados Y aquí uno se plantea ¿Usted no está de acuerdo Con el desendeudamiento De la Argentina Que llevó adelante La presidenta Ya no solamente Señora de Kirchner Sino la presidenta De la nación No, no Yo no estoy de acuerdo Sino que lo cuestioné Varias veces Se lo cuestioné A la propia presidenta Que a pesar de Que a mí Cuando planteó Estas cosas Muchos se enfurecen Ella no solo Me trató Con un enorme respeto Sino que en una carta Que me mandó Trató de explicarme Los condicionamientos Que tenía Y uno de los condicionamientos Que me planteó Y que reconozco Es que el Congreso de la Nación Jamás le interesó Hacer absolutamente nada Y se reconoció Siempre todo Sin cuestionar nada Y lo más grave En todo este proceso Es que el actual gobernador De la provincia de Buenos Aires Cuando fue ministro En el 2014 Con una deuda registrada Con el Club de París Que en un 60% Era deuda De la dictadura original Por compra de armamentos No solo la reconoció En su integridad Sino que me pagó 3.500 millones de dólares más Acordando el pago En 5 cuotas Entonces Siempre nos hemos manejado Con estos parámetros Y naturalmente La deuda en este momento Sigue siendo El gran problema De la Argentina Hoy tenemos 323.000 millones de dólares De deuda pública Que el pobre ministro Guzmán Y digo pobre Porque a Guzmán Le tiraron Una especie De De misil descomunal Para ver Cómo lo puede Actuar Lo trajeron Lo trajeron Y está haciendo Lo que puede Porque me doy cuenta Que a través de Esto de seguir ampliando Los plazos Que originalmente Era el 8 de mayo Y bueno Los amplía Porque se da cuenta Que los ampliadores Piden más Y más Y más Y la Argentina Está en una situación Y sostenible Económicamente Y por otro lado Está sufriendo Por supuesto Los empresarios Los lobistas De siempre Los que se vieron Porque un detalle Que eso es lo que Posiblemente A mí me produce Una enorme Indignación De todo este problema De cómo se manejó La deuda siempre Y sin excepción Es que la mitad De la deuda De la dictadura Era deuda De las grandes Empresas privadas De la Argentina Nacionales y extranjeras Que un buen día Dijeron Vamos a hacer un Pagadios Y que lo pague El pueblo argentino Y crearon Deudas ficticias Que las transfirieron Al Estado En 1982 Y que en el gobierno De Alfonsina En el 85 Eso quedó Perfeccionado Y lamentablemente Ningún gobierno Le reclamó A estos sujetos Y estoy hablando Desde las empresas Del expresidente Macri Hasta todas las que Te puedas imaginar Que es un dictado Enorme De bancos Automotrices Laboratorios Que en este momento Parece que se perdieron La memoria O no quieren acordarse De cómo Descaudaron al país Bueno Esto es clave Yo creo que Estamos con Alejandro Olmos Gaona Historiador Escriptor Docente Especialista En deuda externa Digo para Si alguna gente Se acaba de enganchar En la conversación Y me parece muy interesante Porque ese es un dato clave Porque Si bien No sé Más allá de que Los datos Son contundentes Creo que Usted también Lo debe hacer Aunque Crea que Digamos que Todo es parte De una misma política Que hay diferenciación Entre lo que Hizo un gobierno Como Macri Y que hay otro gobierno Para poder entender Para poder entender Distintas diferencias Incluso con el de Alfonsín Que ha reconocido La deuda De la dictadura Pero también intentó Después son todos Los condicionamientos Que usted también Marcaba Del presidente de Ecuador Rafael Correa Los condicionamientos Que incluso deben ser Internacionales Ahora ¿Qué hace que Que todos Se terminen cubriendo? Digo Esto que usted habla De las empresas privadas Que han inventado Deuda Que podemos hablar Incluso del bono A 100 años Que es algo muy interesante Que me gustaría Que usted cuente Con respecto a Incluso El bono a 100 años Se explicaba Que la Argentina Tenía condiciones Para pagar Todo ese sistema Porque vos pensás Que una de las cosas Que yo reprocho A todos Los gobiernos A todos Y así como Se lo reprocho a todos También se lo planteé A la doctora Fernández de Kirchner Es que Perfecto El gobierno No puede enfrentarse Con los bancos Estranjeros El gobierno No tiene Procibilidades De hacer Una especie De De Cuestionamiento De todo lo que pasó Pero a las empresas Locales A esas empresas Que permanente Han vivido La teta del Estado ¿Por qué? Y mira Acá Antes de hablar Del bono a 100 años Acá hasta Tengo una lista a mano Que precisamente Voy a subir ahora Unos videos A instalar sobre esto Las deudas Autopitas urbanas Celulosas Finta Alto Paraná Abridas Alpargatas Pérez Compán Dalmines Siderca Empresa de Pechín Papel de Tucumán Binetti Aluar Celulosa Sade Sebel Fiat Swift IBM Es escandaloso Que estas empresas Le hayan transferido Al pueblo argentino Y que hayamos tenido Que pagar Una enorme deuda Esa deuda En 1985 Eran 23 mil millones De dólares A ver Alejandro Repitamos eso ¿Cuándo era ese valor? 23 mil millones De dólares En 1985 Que fueron asumidos Por el Estado Nacional Ahora Esa deuda Actualizada hoy Con malos intereses Es una cifra escalofriante De más de 100 mil Millones de dólares De empresas No del Estado Entonces ¿Cómo es posible Que el Estado Haya reconocido eso Y jamás Le haya reclamado A esas empresas Que devolvieran La plata Que el Estado Pagó por ellas Y siguiera Este reciclaje Permanente Y esto que vos me decís Del bono a 100 años Es algo notable Yo precisamente Hice un trabajito Sobre el bono a 100 años No por la envergadura Del bono Son 2750 millones De dólares No más Lo que ocurre Que ese bono Tenía unas particularidades Que yo no sé Si a algún funcionario Se le escaparon En el prospecto Del bono Porque Cuando ese bono Lo emitió Luis Caputo En el año En junio del 2017 En el prospecto Se hablaba De lo que iba a pasar En la Argentina En el 2017 Y en el 2018 Y parte en el 2019 Ahí se hablaba De los problemas sociales Primero que la deuda No se iba a poder pagar Que los aumentos tarifarios Iban a crear Grandes conflictos Que el enorme gasto público Que el gobierno Estaba llevando a cabo También Bueno Hay 12 puntos claves Donde Si a un banquero Un país Le ofrece un bono Le dice Esto es lo que iba a pasar Sale corriendo Pero aquí los banqueros Aceptaron Suscribieron el bono El mismo día De la emisión Nomura El 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 CBC El Citibank Y el Santander Y lo vendieron A la semana Con una tasa De interés Enorme Tenía el 775 Ahora ¿Por qué ¿Por qué lo hicieron? Porque saben Que la Argentina Como dijo la señora De Kirchner una vez Es un pagador serial Entrará en DePaul Tendrá problemas Pero siempre Termina pagando Entonces claro Un bono como ese O una tasa de interés Altísima A 100 años Le generaba Una enorme cantidad De intereses Que la Argentina Iba a pagar Y ese bono Además Tiene otra particularidad Que yo En su momento No había advertido Que es una cláusula Llamada World Clause Make World Clause Que es una cláusula De aceleración Cuando un país Quiere canjear los bonos O quiere hacer Una reestructuración Como la que se va a llevar A cabo ahora Una refinanciación Esa cláusula Determina una aceleración Inmediata Y el gobierno Tiene que pagar La totalidad del capital Y los intereses Por 100 años Lo que significaría Eventualmente Pagar Más de 15.000 Millones de dólares De golpe Ahora Esto es muy discutible Puede ser un abuso De derecho Hay montones De defensas Que pudieran Argumentarse Pero ya en Estados Unidos Hay un juez Que estableció Que eso es legítimo Y como la Argentina Siempre renuncia A su soberanía Se somete A la jurisdicción Norteamericana Hay que ver Qué podría llegar A pasar con este bono Entonces claro Cuando uno ve Que un gobierno Durante cuatro años Dos mil dieciséis Y dos mil diecinueve Ha hecho un verdadero Desastre en la economía Cuando uno ve Que tuvieron la audacia De emitir bonos Cuando se empezaron A pagar los buitres Y funcionarios De ese gobierno Compraban Esos mismos bonos Y estoy hablando De Luis Caputo De Mario Quintana Vicejefe de Gabinete De Macri Y estoy hablando De Santiago Bauxir Que fue secretario Finanza Durante toda la gestión Del macrismo Hasta diciembre Y lo inconcebible Es que estando Imputados penalmente Imputados penalmente Por la Fiscalía Federal Número 6 El juez No haya hecho nada Hasta hoy El otro día Hablaba con el fiscal Federico Delgado Que es el que los imputó El que pidió Que se lo llamara A indagatoria El que me citó Porque yo presenté Documentos Que mostraban también Las maniobras Defraudatorias De estos sujetos Y Delgado Me dice hace una semana Y media Que la causa Sigue parada Desde el 2018 Y estos buenos señores Que naturalmente Se han complicado En todo esto Parece que Aguán desaparecido O estarán aislados Con la cuarentena Y un detallecito Hace Dos semanas El titular De la oficina Anticorrupción Félix Cruz Leó un informe A la Fiscalía Federal De qué había pasado Con los antecedentes Girados a la oficina Anticorrupción Por estos señores Y ahí Informa Que recién Un mes antes De que se fuera El macrismo La señora Alonso Había decidido Que evidentemente El doctor Boussilly Había infringido La ley De ética pública Porque Era Accionista Del Deutsche Bank Era el que intervenía En las operaciones De deuda pública Pero por supuesto Ahí quedó No dijo nada Ni sobre Caputo Ni sobre Quintana Porque por supuesto Era toda la misma Magia que gobernaba Y que cubrían Unos a otros Alejandro Déjame volver Un segundo Para atrás Cuando usted mencionó La nacionalización De las deudas privadas Ahí hay un nombre Que después Se repite En nuestra historia Económica Bastante Que fue quien Llegó adelante esto Bueno Acá en estas cosas También siempre Hay muchas confusiones Y muchos manejos Políticos La primera decisión De estatización La hizo el presidente Del Banco Central Doctor Esirio Yanela La continuó Y la amplió Domingo Cavallo En el Cuando asumió La presidencia Del Banco Central En agosto De 1982 Y la terminó El doctor Julio González Del Solar Que fue el último Presidente del Banco De la dictadura Ahora bien En un libro de Caputo De Cavallo Él dice que Fue el inspirador De ese procedimiento Para salvar A las empresas Y aquí hay un punto Se incriminó ahí Claro Hay un punto Que es importante Es decir Un gobierno Puede salvar Una empresa Puede rescatarla Porque Si la empresa Se va a la quiebra Queda la gente En la calle Y genera Una cantidad De problemas Y si Es lícito Que el gobierno Haga eso El problema Es que Cuando asume Alfonsín Y ese Notable Ministro De Economía Que tuvimos Al que nadie Recuerda Bernardo Grispun Que no solo Se enfrentó Al Fondo Monetario Sino Que decidió Hacer una auditoría En la deuda privada Del Banco Central Ahí A través A través de esa auditoría Se pudo empezar A mostrar Cómo operaban Las empresas Las deudas Ficticias Que habían creado Las maniobras Los sumarios Del Banco Central Que nunca Se concretaban En nada Claro Eso Determinó Que Grispun Fuera Deyectado Un año Después Que la Investigación De la deuda Desapareciera De los archivos Del Banco Central Y que Cuando se Transfirió El sector Externo Al Ministerio De Economía Durante la gestión De Cavallo Supuestamente La auditoría Desapareció Pude Reconstruirla En parte Por conocer A muchos Auditores Porque me Acercaron Duplicados Oficiales De lo que Tenían Porque fueron A declarar A la justicia Y ahí Mostraron Todo este esquema De corrupción Que cuando Yo me acuerdo Que leí El tema De los famosos Cuadernos De Barata Y de De los Cuadernos Tanta Publicidad De Centeno Perdón Me reía Carcajada ¿No? ¿Por qué? Es decir Los cuadernos A pesar De la importancia Eventual De eso Que la justicia Algún momento Lo decidiera Es decir Cuando uno Ve lo que Fue Esta Investigación Que la Tiraron Al diablo Es decir Una Investigación Donde En En la Articulación De su Desaparición Estuvo Involucrado El Doctor José Luis Machinera Que fue Presidente Del Banco Central El Doctor Daniel Márquez Suena Aparecer Haciendo Comentarios Económicos Y un Señor Que en ese Momento Era un Burócrata Un Funcionario Que Emergía Carlos Melconian Que Era Deuda Externa Del Banco Central Que se Encargó De decirle A los Directores Señores Directores Aquí los Auditores Aconsejan Que hay que Dar de baja Estas Deudas Y Estas Otras Pero Mejor No Hacerlo Porque En este Momento Ya están Haciendo Negociaciones Con el Club De París Etcé Y Hay que Reconocer Deudas Que no Son Tales Es Lamentable Que esa Auditoría Haya Quedado Sepultada Que Los Jueces Después Que yo Acompañé Pruebas Y los Auditores Fueron A declarar No Quisieran Llamar A los Responsables Yo No Sé Si Porque Hay un Gran Miedo A Los Empresarios En Conjunto Porque A pesar De Decisiones Políticas Estos Sujetos Inmediatamente Se reúnen Y hacen Lobby Por eso Yo Cuando veo Lo de Vicentín Que Evidentemente Debe ser Un escándalo No No He Investigado El Tema Excepto Por Algunos Papeles Que me He hecho Llegar Mi amigo Claudio Lozano Pero Cuando Lo Comparo Con Estas Otras Empresas Con Propulsoras Cirugia Mazú Cementos No Alomanes Negra Todo Este Listado Que Tengo Antenivista Por 23 Millones De Dólares Y Bueno Indualmente La Argentina Si no Los Enfrenta Y No Es Fácil O Si no Por Lo Menos Los Pone En Evidencia ¿No es Cierto? Diciendo Estos Señores Que Hoy Hablan De Seguridad Económica De Seguridad Jurídica Defraudaron Al País Durante Décadas Y En 1982 Hicieron Esto Y Estos Son Los Que En Este Momento Vienen A pedir Protecciones Subsidios A pedirle A un Gobierno Que Está Enfrentando Situaciones Extremadamente Difíciles Que Salve A sus Empresas O Colabore Para que Paren Los Sueldos Cuando Tendrían Que Empezar A devolver De La Plata Que Le Robaron A Argentinos Alejandro Un Placer Conversar Con Vos Y Poder Tener Un Poquito De Todo Esto Que Vos Tienes Algún Día Ojalá Se Pueda Hacer Justicia No Como Un Deseo De Distancia Sino Que Como Decís Vos Que Sea Un Mojón Para Que En Algún Momento Realmente Estos Empresarios Que Así Cualquiera Es Empresario Si Le Pagan La De Exactamente Yo También Quiero Ser Empresario Así La Verdad Que Es Una Locura Y Que Seguramente Va A ver Que En Algún Momento Se Va Hacer Justicia Alejandro Más Tarde Más Temprano Esto Seguramente Algún Día Se Va A Dar Vuelta Un